Mis queridos amigos Pykes, que gusto poder saludarles, es fin de semana, hora del chiste, ¿quieren un chiste? ¡Woo! Dicen, chiste, chiste Este era una vez, el hombre lobo y Drácula que salieron a dar la vuelta por la noche, ¿verdad? De repente llega Drácula con el hombre lobo y se ve que Drácula trae la boca llena de sangre Y le dice el hombre lobo, dice, ¡ay! Se me hace que te fue bien, ¿eh? Se ve que chupaste mucha gente Y le dice Drácula, no es por nada, pero me acabo de dar un banquetazo Le dice, sí se nota, traes toda la sangre en la boca Dice, no, me di un banquetazo porque me estrellé en la banqueta ¡Ja, ja, 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 ja Oye, se dejó toda la boca reventada, qué banquetazo, o sea, de verdad No es casualidad que en estas fechas mucha gente también se va a salir disfrazada Para ir a pedir Halloween en el Noche de Brujas Esta semana ha sido muy controversial porque hay muchas personas, incluso líderes Que han dado su opinión acerca del Halloween Y muchos se dieron a la tarea de preguntarme ¿Qué opino del Halloween? Como yo lo he dicho en otras ocasiones No importa la opinión de la persona No importa mi opinión El corazón del ser humano es engañoso Por eso debemos descudriñar siempre la palabra de Dios Porque la única que tiene poder para redarguirnos, enseñarnos e instruirnos es la Biblia Nunca, nunca, nunca me gusta dar o muy pocas veces omito una opinión Prefiero que nosotros centremos nuestros mensajes en la palabra de Dios Y vámonos a la misma ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del día de muertos y los disfraces y estas cosas? La palabra de Dios dice que no es de asombrarnos Porque el mismo Satanás Y no es maravilla, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 14 Que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Esta palabra disfraza es la palabra griega Metasgemetizo Otra vez Metasgemetizo ¿Eh? Metasgemetizo Esa era Que significa presentarse transformado En otras palabras El enemigo es experto en presentarse transformado Incluso en cosas muy bellas Incluso en cosas que generan temor y miedo Tal es el caso, el día dedicado para el Halloween El Halloween, todo el mundo conoce la historia Y créeme, no tiene nada de agradable La palabra de Dios en Gálatas dice que el Espíritu de Dios es paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe El Halloween no produce, el Halloween no produce nada, el Halloween tiene la intención de generar terror, sustos, miedos, disfrazarte del diablo, momia, fantasma, drácula, duendes, hadas, todas las cosas que van en contra de la palabra de Dios De seguro De seguro más de seguro De seguro más de algunos aquí ya se puso vivo y va a decir No soy pastor, no soy líder religioso Yo soy una persona que ha trabajado desde los tres años de edad de payaso Por eso mis videos los subo en fin de semana porque es cuando hago mis presentaciones en las fiestas infantiles, en las plazas, en las expos Pero no solamente me disfrazo para trabajar Sino que a través del personaje yo comparto la palabra de Dios Nunca me he predicado a mí mismo Ni nunca me gusta hablar de mí Siempre quiero darle la gloria y la honra Aquel que me sacó de las tinieblas para hacer luz admirable No me he visto de payaso para generar terror Ni mucho menos para transgredir la palabra de Dios El día que así lo haga, con toda confianza, hágamelo saber Pero créanme, el disfrazarte para noche de brujas El disfrazarte para generar terror, para el Halloween Pues no viene de parte de Dios Recuerda que el demonio también tomó la apariencia de muchas otras cosas para engañar a más gente Es necesario que nosotros escudriñemos la Biblia Y seamos muy inteligentes antes de hacer algo No porque todo mundo lo hace, quiere decir que hace lo correcto Si el Halloween no tiene nada de malo Entonces, ¿qué tiene de bueno? ¿En qué edifica nuestro corazón? ¿O en qué ayuda a los demás? ¿Verdad que no? Hagamos en primer lugar siempre la voluntad de Dios Antes que hacerle caso a nuestro corazón De verdad, que el Señor Jesucristo te bendiga Te mando un abrazo bien, bien grande y muchas bendiciones de lo alto Recuerda, es tu responsabilidad y la mía escudriñar la Biblia Nuestra opinión no vale Lo importante es lo que dice Jesús a través de su palabra Bendiciones para todos Nos vemos en el próximo video Porque ahora hay que hablar acerca del Día de Muertos Lo vamos a ver en la próxima semana Bendiciones para todos Bye, bye Bye